formarían parte de tu equipo Enrique de la Madrid José Ángel Gurría aunque no haya sido sí, sí, lo fue al principio Santiago Krill Beatriz Paredes Mira, yo a Beatriz le tengo un enorme cariño respeto hay pocos personajes en el país que conozcan tanto el campo como ella me encantará también hay que darle tiempo hay que darle tiempo a cada quien al doctor Miguel Ángel Mancera por supuesto que para mí es un referente en el Senado en materia jurídica se la sabe de todas entonces todos los que puedan sumar por supuesto que sí con un toque Joaquín para mí la política económica sí tiene que estar basada en reducir la desigualdad sí tenemos que hacer un trabajo serio en que los que están hasta abajo puedan subir a base de oportunidades ya no sólo la macroeconomía esos créditos que me echaba yo con mi querido Paco sí, ahora mira esta foto y de testigo además de Santiago Krill pues tienes a Augusto Gómez Villanueva diputado 93 años sí, me dio mucho gusto ver a don Augusto Gómez Villanueva y aquellos que crean que nos vamos a pelear Beatriz y yo están mal y aquellos que crean que a Beatriz y a mí nos pueden mandar están mal Beatriz, hoy me decía un periodista no, es que a Beatriz la obligaron no, Beatriz tomó una decisión y creo que es importante respetarla porque tú te imaginas a algún hombre diciéndole a Beatriz qué hacer Beatriz tomó su decisión y no, no, no me lo imagino porque nunca me lo he imaginado ¿sí? a ver ¿harás mañaneras? no, no, no hay que trabajar en lugar de perder el tiempo habrá que informar cuando haya algo que informar pero ponte hasta ahí a hablar dos horas por hablar no, o sea yo creo que más bien todo ese tiempo valioso es cómo resuelves el tema de la energía vienen los apagones Joaquín este va a ser el primer gobierno que no inaugure una planta de generación eléctrica pero compró Iberdrola en 6.500 millones de dólares pero eso no es inaugurar eso es comprar lo que ya había pero no vamos a inaugurar una nueva planta van a estar en el 25 las que están pensando dos ya tenemos una crisis energética porque no tenemos la suficiente capacidad de generación y entonces el país no puede crecer hoy decía a uno de sus voceros que Xochitl quiere generar energía para que vengan los privados claro el gobierno es socio del 30% que generan los privados de utilidades que le entiendan estos hombres conviene que el sector privado produzca claro para que pague impuestos y entonces con eso le metas a la salud a la educación si no de dónde sale el dinero y la gente lo que quiere es empleo los jóvenes lo que quieren son empleos bien pagados los jóvenes quieren tener una vivienda Joaquín no hay vivienda para los jóvenes en este momento y hay más de 800.000 abandonados ahí está el problema porque en lugar de decidir poner vivienda donde se debe de poner teniendo suelo accesible para que haya vivienda económica te fuiste a vivir hasta las afueras de las ciudades donde no hay transporte público entonces sí hay que replantear el tema de la vivienda para los jóvenes y aquí amigo quiero hacer un hincapié porque además la señora dice que va ella va a regresar a los pinos o sea ella dice que va a mandar a la fregada lo que se hizo en esta cuadra de transformación ella va a regresar a los pinos va a volver a cerrar las puertas yo creo que también se va a querer clavar pues lo que quedó ¿no? la vajilla los cuadros que no alcanzó a robarse Angélica Rivera porque así son de mañosas o sea se dan que son de la alta alcurnia este ahí copetonas ¿no? señoras de las lomas y no discúlpame pero la educación pues no se compra ¿no? y por más que se la intenten robar pues no la educación no es así pero aquí ella menciona que las viviendas no fue con el corrupto viejo zángano de Vicente Fox que se empezaron a hacer malas prácticas con el Infonavit que lo ha denunciado el presidente que el Infonavit este se empezó a privatizar y asociar con empresas este constructoras que este vendían carísimo y eran unas cosas terribles y que mandaban la gente a sabrá Dios lejos lejos sin servicios y no había y con mentiras le decían a la gente compren ahí invierte tu patrimonio y hasta 25 años para pagar una cosa que en realidad no valía lo que era pero así es hipócrita la doña pero vamos a seguir escuchando amigo espérame tantito esto se pone más bueno vivirías en Palacio Nacional yo creo que no yo vivo aquí a dos cuadras en la reforma social yo me quedaría en mi casa si de plano no puede es imposible no puedo pero bueno finalmente habrá que repensar pero el Palacio Nacional se tiene que abrir para los ciudadanos en los pinos este probablemente sería como recuperar alguna de las casitas que están ahí y dejar los pinos ya de por sí estaba abierto los pinos a visitas aspectos culturales como lo combinas pero Palacio Nacional es una tragedia que hoy está cerrado ni siquiera puedes ver los murales que son una maravilla el Palacio Nacional era un museo tiene que bueno pues ahí está la señora amigo ¿tú qué opinas de todo esto? es completamente vergonzoso esta señora no se cansa de burlarse del pueblo y ni siquiera se da cuenta ella misma se enreda en la misma verborrea que se avienta dice que no va a dar mañaneras la señora dice que sólo va a informar de las cosas que importan como si este diálogo circular no fuera importante para absolutamente nada el presidente todos los días está hablando de los avances que está teniendo el gobierno ¿cómo vamos? da la perspectiva oficial porque todas las opiniones que emite el presidente de la república son las posiciones oficiales de un gobierno popularmente electo esta gente no estaba acostumbrada para nada a dar la cara y desde ahorita está cantando que no lo va a hacer dice que se va a regresar a vivir a los pinos porque no puede irse a vivir a su casa presumiendo que tanto le gustaría ¿a poco le gustaría pasar la misma que pasó nuestro presidente? no se nos olvida no se nos olvida que López Obrador intentó vivir en su propia casa pero se tuvo que mudar por respetar a los vecinos de tanta fregadera que le gritaban los fifís en la calle es una vergüenza que esta señora empieza a acusar a las personas porque si le ponen atención a esa señora dijo que no es culpa o sea no es culpa del mercado inmobiliario que esta gente está dejando crecer sin control es culpa de que la gente no entiende y se va a vivir a lugares irregulares y que montan sus casitas alejados y que no se tanto señora payasa si son los mismos gobiernos municipales como aquí en Jalisco con estas mafias naranjas que ahí si bien que no dicen nada ahí si bien que están bien aliados el cartel inmobiliario y estos naranjas corruptos los que se encargan de que el mercado inmobiliario esté muy mal enfocado y que esté hecho para que personas como usted y como yo no podamos tener una casa en décadas a menos que nos queramos ir a uno de esos barrios que llamaron Lomas del Paraíso que dicen que están bien fraccionados que son cotitos y que al final ni servicios básicos nos quieren dar y nada más nos andan picando los ojos con los precios altísimos de aquí a 30 años y eso porque según ellos son muy nobles ahora vamos a escuchar o sea realmente no hay ningún mérito que se le pueda asociar a Xochitl Galvez yo con todo respeto o sea el presidente es tan fregón que terminó destapando a este pues quien iba a banderar la delincuencia del gobierno de la derecha y la gente lo sabe o sea a ver señora usted la destapó el presidente ni eso pudo hacer la oposición bien el presidente de la derecha y la gente lo sabe lo sabe qué el presidente Gracias.